¿Cuál es la importancia de poder utilizar este tipo de cifras y estadísticas en las distintas disciplinas que componen nuestra vida cotidiana? Bueno, entendemos que la estadística es una herramienta que nos permite comprender los fenómenos que nos rodean, fenómenos naturales, fenómenos sociales, consolidar creencias, supuestos que tenemos, verificarlo a través de tendencias que se ven reflejadas en los números y nos ayuda no solo a diagnosticar, sino también a planificar y a pensar en el futuro. ¿Cuál es la situación de la Universidad Nacional de Córdoba? ¿Cuáles son los trabajos que se llevan adelante en relación a la estadística? Bueno, la Universidad Nacional de Córdoba tiene su programa de estadísticas universitarias o de estadísticas oficiales, en las cuales reportamos y consolidamos las bases de datos de nuestros alumnos, queremos saber quién son, quiénes son.